Betty, que ya sé dónde vamos a ir al final este finde. He encontrado un pueblo monísimo, de esos que te gustan a ti, pequeñitos. Solo son 400 personas en todo el pueblo. Imagínate. No, no está muy lejos. Está a 400 kilómetros. Tampoco es tanto. Oye, Beatriz, ¿y el bares a dónde vamos? ¿Dónde está? Está en la calle Gran Vía, número 400. ¿Y cómo dices que se llama? ¡Se llama Park 400! Hola, Betty. Nada, en casa, viendo una película francesa, Los 400 golpes de Truffaut. ¿La has visto? Anda, Beatriz, te estás leyendo la misma, ¿verdad que yo? Me encanta la sombra del viento. A mí también me gustaba. ¡Oh, oh! ¡Ostras, Beatriz, lo siento! Acabo de quitar la señal, no te vas a acordar por dónde ibas. ¿El qué? ¡Ah, eso! No importa, Betty, si voy por la página de 400. Oye, Betty, ¿cuánto pagabas de alquiler? ¿Cuatrocientos? ¡Jo! Estoy súper agobiada. Ahora que me acuerdo, tengo que pagar 400 euros a Hacienda. Vale, ya, Beatriz, por favor. ¿No decía que no te importaba lo de los subjetores? Si me da igual. Además, no son 400. Son 427. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!